Cinco diáconos que se nos han regalado para nuestra diócesis. Uno de ellos, el joven Joel, ha concluido ya sus estudios de seminario, su cuarto de ideología, satisfactoriamente y es ordenado diácono para el pueblo de Dios. Joven Joel, ¿qué sensibilidad provoca esto en ti? Una gran alegría, una bendición de parte de Dios que nos invita a servir a nuestros hermanos. Y también un lema para acuñarlo en esta vida de diaconado. ¿Cuál nos quieres compartir? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¡Qué alegría para nuestra amada diócesis. Cinco diáconos que hoy, primero de junio de este año 2017, Dios nos ha regalado. Al Dios bueno y grande, muchas gracias. Felicidades, joven Joel. Gracias. Cinco sacerdotes que Dios nos ha regalado a nuestra amada diócesis de Querétaro. Entre ellos, el Padre Carlo Magno. ¿Qué sensibilidad provoca esto en ti, Padre? Mucha emoción, mucha alegría y pues ver realmente este gran regalo que Dios nos ha otorgado. Que pues no tengo palabras, ¿verdad? Para poder explicar todo esto que siento, pero pues muy agradecido con Dios por todo lo que he recibido para el servicio de la iglesia. Y claro que hay algunos principios en ti, un lema que va impulsando tu vida. ¿Qué lema quieres acuñar en este sacerdocio? Queda muy grabado en mi corazón las palabras de San Juan Pablo II. Totus tus. Soy todo para Dios, todo para María, todo para la iglesia. ¡Qué gran regalo para nuestra iglesia diócesana! ¡Qué bonita experiencia la de tener un sacerdote nuevo en nuestra familia, en nuestra diócesis, en nuestra comunidad presbiteral! Enhorabuena, Padre Carlo Magno. Dios te llene de bendiciones. Gracias, Padre. Bendiciones también. Es así como al Dios bueno y grande. Muchas gracias. El Padre Panchito, Padre Panchito de San Miguel Galindo, allá donde está el curso introductorio de Querétaro, ahora es ordenado sacerdote para siempre. ¡Qué gran experiencia! ¿Qué sensibilidad provoca esto en ti, Padre Panchito? Es una gran alegría, una gran emoción. Creo que desde que uno entra al seminario es el momento que más anhela y que más espera que llegue este momento en el que Dios nos conceda este gran regalo del don del sacerdocio. Y pues me siento realizado, realmente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y claro que Jesucristo, el sumo sacerdote, nos va impulsando, todo el testimonio de San Pablo y los grandes padres de la iglesia, de todo ello. ¿Algún lema que ha impulsado tu vida, Padre Panchito, que hoy quieras compartirnos? Claro que sí. Primero que nada, esta cita bíblica de Mateo 22.14. Sepan que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este lema pues me ha acompañado. Y la otra que recientemente he aprendido. Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los que eligen. Claro. ¿Qué mensaje hoy le das a las familias católicas de nuestra amada Dios, Esis? Bueno, queridas familias, pues creo que Dios nos ha llamado para estar a su servicio, para estar a su disposición, para estar y servirles a ustedes que son el pueblo de Dios. Cuenten con nosotros, con nuestras oraciones. Y pues muchas gracias por sus oraciones y por todo lo que apoyan para nosotros. Padre Panchito, ahora un nuevo sacerdote para el servicio de toda nuestra iglesia. Que Dios le dé mucha fortaleza para remar mar adentro. Felicidades, Padre Panchito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Diácono Saldaña, ¿qué sensibilidad provoca en ti? ¿Qué experiencias te deja esta ordenación diaconal? Esta ordenación diaconal para mí es una experiencia de misericordia con Dios para conmigo, de su gracia. Creo que el sacerdocio no se adquiere por méritos propios, sino por pura misericordia de Dios. Y siempre hay unas palabras que van impulsando nuestra vida. ¿Qué palabras son las que van impulsando también tu caminar y ahora como diaconado? Creo que de las palabras que más me motivan es del servicio, servir a la gente necesitada que necesita mucho de nosotros los diáconos y llevar a Jesucristo a todos aquellos que no lo conocen. Y también los jóvenes de nuestra medida, dices, ¿a ellos qué les dices, a nuestros chavos? Entre ustedes hay muchos que tal vez Dios los llama. Yo los invito a que no tengan miedo, a decirle sí al Señor. Se puede seguir a Jesucristo y díganle un sí con mucha libertad. Muchas gracias. Gracias, Sistema. Dios bendiga mucho tu ministerio. Gracias. Padre Israel, en este momento le están besando las manos consagradas al Padre Israel, uno de nuestros nuevos sacerdotes que ha sido consagrado para el servicio del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que besa las manos del consagrado. Padre Israel, nos alegramos con este gran ministerio que Dios te ha concedido. A nuestra amada diócesis de Querétaro, hoy, ¿qué sensibilidad provoca en ti? ¿Qué experiencias hay? No me queda más que dar gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado en mi persona. Porque esto no es más que por pura gracia y pura misericordia de Dios que recibimos este don que es dado por Dios. Y a nombre mío y de mi familia, gracias a todas aquellas personas que colaboran con sus oraciones. Piden por nosotros y los invito a que sigan pidiendo por todas las vocaciones y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hay palabras, hay un lema que siempre va impulsando nuestra vida. Algo que quieras compartirnos, dé una palabra, un lema, una frase bíblica que siempre te ha motivado en tu caminar y que hoy compartes con nosotros. Hay una frase de Teresa de Calcuta que me impacta mucho y dice, versasí, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esa frase es la que me ha motivado, ha motivado mi ministerio y hoy doy gracias a Dios por tantas bendiciones. Y también hoy quieres hablarle a nuestras familias. ¿Qué le dices a nuestras familias? Estimadas familias, las vocaciones nacen efectivamente de ahí, de una familia, en el amor. Es la cuna en donde nacen las vocaciones. No me resta más que invitarlos, familias, a que sigan cultivando el amor y que oren, oren para que haya más vocaciones. Nos alegramos en esta hermosa tarde, hoy, primero de junio del año 2017, con el Padre Israel. Bendiciones. Gracias. Nuestra amada diócesis de Querétaro, contenta por el servicio que van prestando sus sacerdotes para con ella llevar las almas a la santificación. Y es el trabajo hoy encomendado al Padre Toño, que lleve las almas hacia su santificación, a su salvación. Padre Toño, nos alegramos contigo en esta hermosa tarde de este primero de junio del año 2017, con tu consagración sacerdotal. ¿Qué sensibilidad, qué experiencia provoca esto en ti? Antes que nada, muchas gracias. Pienso que, y lo platicaba también con un compañero antes, que el sacerdocio, le decía yo este ejemplo, que cuando uno, por ejemplo, va al mar, se queda muy asombrado por la inmensidad del mar. Porque uno es pequeño, ve el mar y uno dice, Zahí, me pierdo en ese océano, ¿no? Y yo hacía esa comparación con el sacerdocio. Pienso que también el sacerdocio es como ese mar o como ese océano inmenso, en el cual, pues, uno lo contempla, ¿no? Y dice, chin, pues, solamente las manos de Dios, ¿no? Y, pues, adelante, ¿no? Yo creo, pues, el don de Dios se va renovando día a día. Y, pues, muy contento y agradecido, por supuesto, con Dios y por todo lo que me ha regalado, ¿no? Pues, es maravilloso. Nuestras familias de nuestra diócesis nos escuchan. Y nuestras familias, y más allá de nuestra diócesis, el mensaje del Padre Toño, nuevo sacerdote para las familias. Que Dios bendiga a todas las familias, que las siga acompañando y que también las familias siempre vivan unidas. Y, sobre todo, también que no se olviden de sus sacerdotes y recen mucho por nosotros. Hay palabras, hay frases, hay lemas que van impulsando nuestra vida. ¿Qué lema, qué frase nos quieres compartir y que va impulsando también tu sacerdocio, Padre? Yo me quedo con una frase muy significativa para mí del Papa Benedicto. Ya en mérito. Recuerdo recién electo, cuando salió a todos, pues, a saludar, ¿no? Me cautivaron esas palabras que él dijo que hicieron eco en mí. Decía, me conforta el saber que Dios sabe trabajar con instrumentos inútiles, ¿no? Con ciervos inútiles. Y pienso que eso también para mí ha sido una motivación muy, muy grande, ¿no? El saber que simplemente soy instrumento y que Dios va haciendo, pues, su obra, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase del Papa. Padre Toñito, felicidades por tu consagración. Gracias, Padre. Estamos de fiesta. Gracias. Manifestaciones de gozo que hoy se vive nuestra amada diócesis de Querétaro, aquí en el Seminario Conciliar, por la ordenación diaconal de nuestro hermano Adrián. Diácono Adrián, ¿qué sensibilidad provoca esto en ti? ¿Qué experiencia deja en ti esta ordenación diaconal? Pues, creo que yo, pues, es una alegría para mí, alegría para mi familia, alegría para toda la iglesia, el que el día de hoy hagan jóvenes que consagren su vida al servicio de la iglesia. Y también el mensaje del diácono Adrián para los jóvenes, ¿qué les dices a ellos? Pues, que no tengan miedo de escuchar a Dios. Dios siempre nos llama. A veces nosotros no escuchamos ese llamado, pero Él siempre está ahí. No tengan miedo de escucharlo, de seguirlo. Vale la pena dejarlo todo por consagrar su vida, su tiempo, sus energías al servicio de la iglesia. Nos alegramos con este re bonito regalo que Dios nos hace a través del Padre Diácono Adrián para nuestra amada diócesis. Es así como a los pies de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, patrona de nuestra diócesis, se han llevado a cabo las ordenaciones sacerdotales de cinco nuevos sacerdotes. Ordenaciones diaconales de cinco nuevos diáconos que el Señor nos ha regalado. A través de esta señal de la Pastoral de los Medios de Comunicación Social de nuestra amada diócesis de Querétaro, hemos llegado a sus hogares. Gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por seguir orando por nuestro seminario que es el corazón de la diócesis. Gracias, hasta luego, que Dios los bendiga.